Este sábado a las 16 horas vamos a hacer una prueba de jugadores para lo que es primera. Se convoca a los chicos que tengan de 17 a 40 años para hacer una prueba de todos los jugadores. Bien, ¿y cuál va a ser la modalidad? ¿Qué requisitos deben cumplir las personas que, bueno, quieran probarse para formar parte? Mira, como vamos a estar en una inscripción de AFA, entonces aquellos que estén ya en AFA, encriptos, vamos a hacer una selección porque nos permiten solamente 4 jugadores. Y después aquellos jugadores que estén libres, que tengan ganas de participar, de integrar un nuevo proyecto de lo que es acá en la ciudad deportiva. Lo vamos a hacer en el One Sport, que los chicos nos ofrecieron las canchas, este sábado a las 16 horas ahí en la cancha. Bueno, esto queda en la avenida Perito Moreno. Sí, allá al fondo, Perito Moreno al fondo. Bien, vos decías una franja etaria bastante grande porque incluso personas de hasta 40 años se pueden probar. Sí, esa franja etaria la vamos a abarcar por una cuestión también de cómo es un proyecto a largo plazo, formar chicos que integren y ya se queden con nosotros, digamos. Y la experiencia también de una gente grande, ¿no? Claro. Ustedes lo que quieren formar de alguna manera entonces es un equipo Club Boca Ushuaia, de primera en futsal. Sí, todo lo que sea primera e inferiores también, para también después generar lo que es cancha afuera. Claro. Bueno, ¿cuántos jugadores estiman que van a hacer una preselección en esta primera tanda? Y estamos planificando unos 15 jugadores por lo menos, para que se quede con nosotros. Después también lo que es armar ya la base para lo que es cancha afuera. Bueno, también supongo que van a probar jugadores en todas las posiciones, incluso arqueros también. Sí, 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 vamos a tratar de armar algo competitivo, ¿no? También porque también es Boca, que va a ser Boca Ushuaia, que bueno, después vamos a abrir la puerta para otros lados. Bueno, mucha gente se pregunta, en el caso de quedar preseleccionada, luego seleccionada, ¿tienen algún tipo de remuneración? ¿O en principio va a ser, digamos, por amor a la camiseta, el trabajo deportivo? Por ahora, lo que yo tengo entendido, lo que es comisión directiva, solamente va a ser por amor a la camiseta y después seguramente haya algún incentivo para los chicos.